...cámara, después en el segundo nivel, arriba de la cámara, en el medio, se encuentra el baico oficial número 2, de la Universidad de la Ciudad de la República, del cual yo les hablaba en el foyer, y después tienen el tercer nivel, Escazuela, donde están las puntalas negras, tenemos la cabina técnica. También les voy a ver que miren ahora su techo, acá tenemos otro plafón, que es un tejido clavado en una figura de madera, y fue pintado por el artista argentino Pío Polivadino en el año 1909. Ustedes pueden ver que el arte está jugando con la figura de Cid, el círculo durado de todo. Dentro, 11 máscaras de inspiración biopolatina, con distintos sentimientos que ustedes pueden tener cuando el espectáculo de un artista puede representar en el escenario. Dentro de esas máscaras, 11 nombres de dramaturgos y compositores, considerados clásicos, van a ver allí a ver, ni 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 a ver.